Si eres principiante en decoración y en repostería, no te vas a querer perder este video porque te traigo el mejor set para aprender a decorar con boquillas rusas. ¿Qué tal la privada? Y soy Vero. Bienvenidos a Vero Sweet Hobby. Muchísimas gracias a Baker's Muse por patrocinar este video. Gracias a marcas como Baker's Muse es que nosotros, los creadores, podemos seguir haciendo videos cada vez más buenos. Pero todas las opiniones de este video son mías, así que les tengo que contar que realmente cuando recibí esta caja estaba súper sorprendida de una manera muy positiva porque me parece que este realmente es un set espectacular para comenzar a decorar, especialmente si sos principiante. Este set te va a venir espectacular porque tiene todos los esenciales y todas las cosas que realmente necesitas para hacer un pastel hermoso con un estilo divino que está de última moda, es tendencia en todos lados, como es el estilo de las boquillas de decoración rusas. Trae una espátula de silicona que es súper útil porque nos va a venir buenísimo para poner la crema de mantequilla adentro de nuestras mangas de decoración. Tiene cinco boquillas con las que pueden hacer flores, que son las cinco típicas y las cinco con las que pueden hacer variaciones suficientes como para decorar un mismo pastel o diferentes cupcakes. Tiene dos de estas boquillas que son como rarísimas, pero hacen como unos raffles, unos volados que quedan realmente espectaculares y muy muy diferentes. Mangas de decoración descartables que son de buena calidad y además una que es reciclable. Este set es buenísimo para la gente que está comenzando porque pueden ver aquí todas las flores que pueden hacer. ¡Gracias! 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 Hay una tendencia súper súper linda y muy fuerte que es hacer flores de tres colores. Y para eso, acá tienen esta boquilla en donde la abren y pueden poner tres mangas de decoración diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieren tener una receta espectacular de la mejor crema de mantequilla que uso, vayan abajo a la caja de comentarios y ahí les voy a dejar el link a donde pueden ver mi receta. ¡Gracias! ¿Vieron qué lindas quedaron estas flores? Realmente parecen hechas por el mejor profesional y fueron súper sencillas y como vieron en este video las hice en dos segundos. Abajo en la caja de comentarios les dejo el enlace para que vayan a buscar la tienda donde las pueden comprar y también hay un enlace con un descuento por un tiempo limitado. No se olviden de suscribirse a mi canal para ver un nuevo video todos los viernes. ¡Besos! ¡Chau!